Empezamos. Buenos días, bienvenidos. Estamos en la decimonovena sesión del espacio Green Jobs. Vamos a hacer un taller orientado a los emprendedores en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. Queremos agradecer a la IOI y a la Fundación Conaba por organizar esta sesión, estos espacios verdes dedicados al emprendimiento, por la invitación que nos hacen a nosotros a EmprendaE, que es un placer estar aquí moderando esta sesión. Vamos a presentar una serie de experiencias de emprendedores que han emprendido proyectos novedosos e innovadores en el ámbito de la movilidad urbana sostenible. La dinámica de la IOI es la siguiente. Primero yo, como EmprendaE, moderador de la mesa, por cierto, mi nombre es Luis Morales, creo que no lo he dicho, haré una presentación general, una introducción, para fijar el marco conceptual en el que nos vamos a mover en este tema de movilidad urbana sostenible. Espero no tardar más de 10 minutos. Y luego le pasaremos la palabra a cada uno de los emprendedores. Son cinco. Yo iré introduciendo cada caso, uno a uno. Ellos van a hacer una ronda de intervenciones iniciales, de en torno a 10-15 minutos cada uno exponiendo su proyecto de emprendimiento, su empresa. Finalizada esta primera hora de trabajo, cambiaremos la disposición de la mesa, nos ponemos aquí todos, mirando al público y haremos como un coloquio una mesa redonda, y que esperamos intervenciones del público, que haya feedback, y seréis vuestros los protagonistas, y tendréis vuestros la palabra. Nosotros nos dedicaremos más a responder, a resolver las dudas que se hayan generado. Quisiera introducir esta sesión hablando de la movilidad urbana sostenible, diciendo que en primer lugar, a pesar de que se van a presentar casos de emprendimiento, de compartir coches, ser más eficientes, etc. Pero me gustaría resaltar que cuando hablamos de movilidad urbana sostenible, tenemos que hablar, ante todo, de movilidad no motorizada. ¿De acuerdo? Más que hacer la motorizada más eficiente, más ecológica. ¿Por qué digo esto? Por una cuestión energética. Con la energía disponible, ni siquiera el transporte público colectivo podría asumir toda la demanda de movilidad motorizada que hay. Ni siquiera el transporte público. Por lo tanto, el reto no reside tanto en trasvasar viajeros del coche, por ejemplo, al transporte público colectivo, o de reunir usuarios del coche para que ocupen menos coches en la calzada, sino, sobre todo, trasvasar viajeros hacia los modos no motorizado de transporte. Este es el verdadero reto de la movilidad sostenible. Con la energía que hay disponible actualmente, por ejemplo, voy a hablar del caso de Sevilla, que yo he sido consultor en sostenibilidad, he trabajado el tema de Sevilla, lo conozco mucho mejor que el de Madrid. Bien, con los recursos que hay en Sevilla, en la aglomeración urbana de Sevilla, que somos 1.350.000 personas más o menos, aproximadamente, si ponemos el coto, fijamos primero la energía y luego vamos a contar cuántos kilómetros nos da para hacer. ¿De acuerdo? Pues bien, resulta que con la energía disponible en la aglomeración urbana de Sevilla, sale para que cada habitante, cada ciudadano de la aglomeración urbana, solo haga como mucho, como mucho, si elige el coche como desplazamiento, 1.500 kilómetros al año. ¿De acuerdo? Solamente da para eso. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues se hizo un estudio, contamos los kilómetros que hacen todos los coches y se mueven cada día en la aglomeración urbana. Los viajes que hacen cada uno, unos 15, 20 kilómetros, 30, 50, los pusimos todos uno detrás de otro. Y tenemos una línea, a ver cuántos kilómetros salen, cuántos miles, cientos de miles, millones de kilómetros. ¿Cuántos piensáis que salen? ¿La distancia de Sevilla a Barcelona? ¿Sevilla a París? ¿Nos vamos más lejos? ¿A Oakland, Nueva Zelanda, las Antípodas? Pues no. Fijaos, esto es como los paleontólogos cuando descubren un hallazgo, enseñan la foto del hueso, y ponen un lápiz o un bolígrafo al lado para que tengamos la referencia de cómo de grande o de pequeño es ese hallazgo, ¿verdad? Pues bueno, la distancia entre Sevilla y Nueva Zelanda se queda pequeña, a ver qué se dice el planeta, a la Luna, por ejemplo. Resulta que diariamente en la Universidad Urbana de Sevilla se hacen 48 viajes a la Luna. Cuando ponemos lo que sumó en los coches, uno tras de otro, todos en línea recta. 48 viajes a la Luna. En Madrid no quiero ni saberlo. ¿Cuándo se puede avanzar en Madrid? Considerando la corona metropolitana de Madrid, ¿verdad? Bien, cuando se hace luego un análisis de la energía verdaderamente disponible, resulta que estos 48 viajes a la Luna son tres veces nuestro presupuesto energético. ¿De acuerdo? Con nuestro presupuesto energético solo da para que hagamos 1.500 kilómetros cada uno al año. Bueno, lo de los viajes a la Luna es cada día. Si decimos, bueno, ¿y cuánto sería al año? Bueno, por la Luna también se quedaría corta. Tendríamos que irnos al Sol. Salen como, no recuerdo bien, 15, 17 viajes al Sol, al año. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, digo esto porque es importante que fijemos el foco, el paradigma, cuando estamos hablando de movilidad sostenible, que estamos hablando realmente. Yo creo que es muy importante poner el acento en la energía y hablar en términos de huella ecológica, de recursos disponibles, y a partir de aquí ver hasta dónde podemos movernos, cuál es el tope, el techo de la movilidad urbana. Muy interesantes las cuestiones de foco, como digo, de paradigma. Ahora me gustaría poneros un vídeo, un ejemplo. Por ejemplo, es un vídeo publicitario de transportes de Londres. Está en inglés, pero lo vais a entender perfectamente si alguna persona no, alguna expresión, si queréis yo le traduzco algo, pero sobre todo no interesa tanto el discurso, sino la escena, lo que acontece en la escena lo vais a entender perfectamente y no requiere realmente traducción. Adelante, vídeo. Claro, alguien en este room murió Lord Smythe, quien, precisamente a 3.34 this afternoon, fue brutalmente bludgeoned a death con un instrumento de instrumento. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Quiet, but I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But, but how did you know, madam? As any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? ¿Cómo de salvadres somos? Hay 21 cambios en la escena que no nos hemos dado cuenta. Fijaos. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Quiet, but I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Es muy fácil perderse algo cuando no estamos atentos a las cosas que pasan cada día, por ejemplo, en el viario, en la carretera, en la movilidad. ¿De acuerdo? Esto es una llamada de atención, por ejemplo, se hizo concretamente para poner el foco en que los usuarios de la vía pública... De acuerdo, para que estuvieran pendientes los ciclistas, que es algo que no se suele... No hacen ruido, no se perciben al pasar, como los coches, las motos, etc. Pero valdría... Pero saliendo del caso ciclista, vale para en general, para llamar la atención sobre la importancia de poner el foco, las cuestiones que os comentaba de la energía, de los paradigmas, ¿de acuerdo? Luego me gustaría reconducir, cuando hagamos el coloquio, el debate, si queréis hacer esos términos, porque, como digo, aquí se van a presentar experiencias muy interesantes de temas de coches, de compartir coches, compartir la flota, etc. Y yo no quisiera, por supuesto, quitar valor, quitar mérito a estas iniciativas de emprendedores, que tienen mucho mérito, y yo no... Vamos, en ningún caso pretendo ponerla en juicio, ¿de acuerdo? Son muy interesantes, pero que no solo es necesario hacer esto, ir hacia más eficiencia en los motorcitos, en los coches, en que haya menos coches moviendo, si nos vayamos tres o cuatro en el mismo coche, en lugar de uno en cada coche distinto. Que esto está muy bien, pero que sobre todo el acento hay que ponerlo en pasar de los modos motorizados a los modos no motorizados. Esto es lo que yo quisiera que quedara claro en la sesión de hoy. Bien, ya sin más preámbulo, paso a presentaros las experiencias y damos paso a que nos presenten sus proyectos cada uno de los emprendedores. En primer lugar, va a tomar la palabra Nacho Padilla, que nos va a presentar su proyecto. Está muy orientado a temas de innovación social. Tiene un sitio que se llama Business con B, de bicicleta, y se trata de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, cotidiano en las ciudades, a partir del fomento de eventos culturales, de la promoción de entos culturales. Luego tomará la palabra Alberto Luengo, que es socio de Acubertía de la Trébol, que está dedicado a mensajería en bicicleta. Nos contará el compelio y señales su proyecto. Pasemos luego a Vincent Rosso, que es BlaBlaCar, una experiencia de compartir coche entre usuarios. Luego Gabriel Herrero, cofundador de BlueMove. Es una experiencia también parecida, pero no comparte en coche, lo que comparte es la flota. Luego lo explicará con mucho más detalle. La diferencia entre car sharing y car pooling. Y finalmente, Luis Álvarez, de ByBike, que tiene una amplia experiencia en temas de formación, consultoría y movilidad. Sostiene una visión transversal de las cuestiones ciclistas y de la movilidad de la planificación ciclista. Además, ha sido socio fundador de varias asociaciones de fomento de la bicicleta. Bueno, pues le paso la palabra a Nacho Padilla de viernes. Bienvenido. Bueno, somos viernes. Nosotros nos dedicamos a una cosa que es aplicar la creatividad a la innovación social. Que pueden parecer dos términos muy parecidos o el mismo incluso, creatividad e innovación, pero consideramos que la creatividad sería la materia prima de la innovación. La creatividad genera ideas y la innovación las implanta. Bueno, ¿cómo se aplica la creatividad en la innovación social? Nosotros lanzamos iniciativas comunitarias, creamos productos sostenibles, generamos contenidos, desarrollamos proyectos culturales educativos o impulsamos programas de responsabilidad empresarial. Nosotros trabajamos en un amplio campo, pero estamos también dedicados a la movilidad sostenible de una manera. Lanzamos iniciativas comunitarias, no te subes a una iniciativa comunitaria que se ha montado. Entonces lo que hicimos fue lanzar nuestra propia iniciativa comunitaria. Lo que hicimos fue crear un colectivo que se llama Viernes con B. Viernes con B se dedica a la promoción de eventos culturales, a la promoción del uso de la bici como medio de transporte a través de eventos culturales. ¿Qué sucede con esto? Viernes es una empresa, Viernes con B es una asociación, un colectivo. Lo que sucede es que el trabajo que hacemos con Viernes con B la verdad es que es un laboratorio que nos permite aprender mucho para otros muchos temas. Una cosa que nos pasa con Viernes con B y cuando te enfrentas a la movilidad sostenible que creo que es un tema que vas a hablar tú también, Gabriel, es que lo que sucede para que la gente empiece a moverse de otra manera tienes que cambiar un hábito que puede ser una de las cosas más difíciles que se puedan conseguir. Decía Heidegger, creo que el hombre es un ser de lejanía, no, es un ser de inercias. O sea, es muy difícil cambiar los hábitos de uno mismo porque incluso no es consciente de ellos y es muy difícil cambiar los hábitos de una sociedad. De hecho, las etapas que se suelen trabajar lo que lo convierte en algo muy a largo plazo y con mucha constancia, primero la gente tiene que ser consciente del problema, tiene que aceptar que es un problema, tiene que percibir que existen otras opciones para solucionarlo. Imagina el caso de la bici, ¿no? En la movilidad sostenible. Si lo que queremos es que la gente se mueva habitualmente en bici y empezamos con gente que ni siquiera la baraja como posibilidad de moverse en la ciudad, primero tiene que saber que existe un problema de contaminación de todo tipo en la ciudad gracias a la movilidad insostenible, luego tiene que aceptar que ese problema lo es, porque hay gente que no se lo resulta, tiene que percibir que existen más opciones, tiene que evaluarlas y valorarlas, porque le pueden meter muchas cartas en la baraja y al final se queda con tres, y tiene que elegir una de ellas, tiene que experimentarla, que ese experimento no sea traumático, que puede suceder, y al final que lo convierta en un hábito. Para conseguir eso, el marketing o la comunicación es una herramienta más y no la primera. Nosotros cuando decimos que aplicamos la creatividad a la innovación social, nos referimos a que creemos que la creatividad es mucho más útil en estadios previos a la comunicación que en el puro marketing. Es decir, tú cuando creas un producto y en él le insuflas creatividad en la manera en la que se usa, en la manera en la que se percibe, etc., luego probablemente la creatividad o el marketing sean mucho menos necesarios. Entonces lo que hicimos con Viernes con B fue aplicar este pensamiento. Puedes hacer una exposición para promover el uso de la bici y hacer un anuncio súper creativo para la exposición y tal. O puedes hacer que la exposición sea creativa en sí misma. ¿Qué hicimos? Una exposición que se recorría en bici. Es decir, uno de los retos que teníamos era hacer eventos que se disfrutaran en bici. O vas a ellos en bici o se disfruten en bici. Lo primero que hicimos fue para la noche en blanco fue una exposición con la colaboración de ilustradores de renombre. Tuvimos como 27 ilustraciones que pusimos en las marquesinas de autobús, en todas las marquesinas de autobús que iba de la glorieta de Río Jiménez a Cibeles. La única manera o la manera mejor de ver esa exposición era subirte a la bici y disfrutarla. Se hizo un mapa y tal. Quiere decir, ya con el mismo elemento, ya no estás diciendo usa la bici, porque obligas a usar la bici para disfrutar del evento. Y luego, siguiendo en esa línea con Viernes con B, nosotros estamos con Matadero en una relación amorosa y entonces hicimos una exposición allí, la de la bici, pero se hizo una inauguración que funcionó muy bien y al final lo que se consiguió es hacer un festival. El festival ahora va a ir por la tercera edición, el 2013, y lo que pretendemos con él es también inocular mensajes que hacen cambiar la perspectiva un poco de la bici. Es decir, en el festival te lo vas a pasar bien, vas con los niños, usas la bici y tal, pero la gente tiene que percibir unos mensajes. Y lo que nos permite en estos festivales es encontrar enfoques nuevos en la manera en la que tú puedes comunicar por qué, cómo evalúas el problema, cómo lo percibes, etc. En el primero lo llamamos lo normal es muy raro, porque una cosa que nos sucedía es que hay una cosa que hay como los medios de locomoción alternativos. En el momento que dices alternativo parece que estás diciendo marginal. Entonces el foco y el marco lo pones en que ir en bici es lo raro y ir en coche es lo normal. Cuando resulta que te enfrentas a los datos, lo que es marciano es ir en coche, de la manera en la que vamos. El 80% de la contaminación la producen los coches, hay 16.000 muertos al año por contaminación en España, hay un porcentaje que no recuerdo la cifra de traslados en coche de menos de 500 metros. O sea, cuando pones todos los datos en fila, el uso que hacemos del coche es absolutamente raro y lo alternativo no es la bici, lo alternativo es esta marcianada. Entonces en el momento que lo enfocas así, lo que hacíamos era exponer bicis raras con datos más raros todavía referidos al coche. La gente, esto era el centro, alrededor de ellos se hacían todas las actividades del día y es un día que es un festival en el que van familias, etcétera, a disfrutar. Pero el mensaje reina sobre el evento. El segundo que hicimos era atajos para la convivencia entre personas que se mueven. Ahí sí que hicimos más foco en mesas redondas en las que intentamos recuperar una cosa que pasa con la bici que es que de repente con la poquita introducción que ha tenido en la ciudad de repente encuentra enemigos en los peatones porque ven que la gente de repente se pone a montar en bici por las aceras. Y de repente ven la bici como el enemigo que nunca han tenido en el coche de repente lo tienen en la bici. Entonces nosotros sí que queríamos considerar que cuando tú vas en bici hay una tendencia que es yo soy ciclista, yo soy conductor o yo voy en metro. Cuando en realidad todos usamos todos los medios de transporte y el crear tribus en este sentido es muy negativo y es una tendencia que también tienen los ciclistas. Yo soy ciclista, pues a veces cogerás el coche para el aeropuerto y a veces cogerás el metro porque necesitas. Y era intentar romper esas barreras. Entonces el evento iba sobre este asunto. El siguiente festival vamos a poner un mensaje, todavía no está logotipado ni trabajado la imagen ni nada, pero lo que vamos a hacer es especies protegidas. ¿Esto por qué es? Nosotros nos fijamos que supongo que aquí todo el mundo lo sabe porque estamos en Conama, pero los lince, los pandas, etcétera, son especies que se llaman paraguas. Es decir, cuando tú proteges a un lince o proteges a un panda en realidad no le estás protegiendo a él. Proteges todo el ecosistema que le rodea. Proteges los ríos en los que bebe, el bosque en el que se alimenta, las especies que están en su mismo espacio de biodiversidad. Al final esa especie o si son ballenas pues protegen miles de kilómetros a su alrededor. La bici es una especie paraguas para la ciudad. En el momento en que una bici no está amenazada, no es como si fuera una especie en extinción en la ciudad, la ciudad gana muchas cosas más. Es decir, espacios de convivencia, menos ruido, menos contaminación y al final todos los beneficios de la bici se extienden en su ecosistema. Entonces ese es el mensaje que queremos lanzar. Lo que sucede con viernes es lo que os decía. Para nosotros es un... Como somos libres en este trabajo, nos permite experimentar con mensajes, nos permite hacer cosas nuevas. Aquí se ha presentado el programa de peatonalización parcial de la calle La Palma y nosotros encontramos un concepto que era en una calle por la que dejan de pasar coches comienzan a pasar otras muchas cosas. Sobre todo en la calle La Palma que es una calle en la que los viandantes tienen que ir en fila india si vas con carrito lo tienes que esperar. O sea, no se cabe como peatón. Entonces es una calle que está completamente conquistada por los coches. Hicimos una procesión de la bici, como veis ahí. Hicimos un mirador en nuestro escaparate de la bici en el que se pretendía que se reflexionara sobre ello. Bueno, la imagen, etc. Lo que hicieron muchos comerciantes de la calle fue que pasaran cosas. De repente esa calle en la que es un pasillo puro, de repente es un sitio en el que te puedes parar y ver que suceden cosas y hacer que sucedan cosas. No solo trabajamos para nosotros, que está muy bien, pero trabajamos para otra gente. Por ejemplo, nosotros estuvimos colaborando con Skybus en la puesta en marcha. Skybus es un proyecto, es un transporte privado bajo demanda y colectivo. Es decir, es una cosa que se usa habitualmente en el tercer mundo, es el autobús, es el taxi en el que te subes y parte del recorrido lo haces con otros pasajeros, pero aquí, bueno, se usa una tecnología para optimizar las rutas y lo que haces es, claro, son 18 plazas, en el fondo es como un taxi colectivo, ¿no? Del siglo XXI. Ahora se está poniendo en marcha para muchos clusters de empresas, etcétera, en el que cada vez el transporte privado es lo normal, es muy raro, ahí sí que es rarísimo porque la gente sufre para llegar al trabajo pero no baraja otras posibilidades de repente. O sea, el resultado es, voy en coche, es un infierno diario, pero me doy de cabeza contra la pared todos los días y es por eso lo del cambio de hábito es tan complicado. Las posibilidades no se barajan hasta que no las pones en la mesa, ¿no? También estamos trabajando con la caravana universitaria para la movilidad sostenible que una de las cosas que dijimos es que ha cortado el nombre, así que se llama La Caravana y es el compromiso de las universidades públicas para la movilidad sostenible. Ellos tenían un programa, bueno, no tenían imagen, les dimos una y tenían un programa muy rectoral, es decir, sus actividades consistían en charlas del rector en una sala, no sé qué, se las sacamos a la calle y verdaderamente para que los estudiantes fueran conscientes porque se enteraban 15 de todo el asunto. Hicimos un acuerdo con la EMT en la que nos cedieron marquesinas para poder hacer una campaña en la que, bueno, básicamente es un mensaje a una universidad de una ciudad mejor para vivir se llega en transporte público y bici, son mensajes muy evidentes. Luego también estamos trabajando con la posibilidad de crear una liga de bike polo en la universidad, de repente meter la bici de maneras más veteadas que la simple comunicación o no, esto no. Estoy más trabajando también para Ferrovial en un programa para promover el uso de la bici entre los trabajadores y en este sentido lo que sucede mucho en estos programas es que la comunicación es muy importante pero las actividades que hagas alrededor de ellos es decir, mucha gente no va en bici porque tiene miedo, pues vale, yo puedo hacer la campaña de marketing más alucinante de la historia que no va a cambiar ese miedo. Lo que tienes que hacer es que esa gente se suba en bici con un monitor vaya un día al trabajo es decir, para cambiar un hábito el marketing es una herramienta pero no es la única evidente y a veces si la creatividad la aplicas a la forma en la que ayudas a la gente al trabajo quizá el marketing no sea tan necesario. Y luego queremos terminar con este trabajo que hicimos para, era una plataforma para viajes compartidos que desarrolló el ayuntamiento para ciertas empresas bueno, en este sentido el claim que les pusimos que ahí está mal acentuado como veis era el viaje compartido en coche misma dirección sentido común en este sentido todos vamos para comunicar la movilidad sostenible vamos en la misma dirección y lo que sucede con este cambio de hábito es que resulta una comunicación muy a largo plazo que tiene un retorno que como no es trimestral no se valora pero en realidad estás creando un marco y unos valores que a largo plazo son los únicos que funcionan o sea crear el hábito dirigirte más a valores intrínsecos que extrínsecos es decir es la contra de la publicidad de coches no es el placer por ir en bici no, no tienes que hablar de energía tienes que hablar de sostenibilidad a corto plazo no funcionan pero a largo plazo son los que verdaderamente funcionan ¿qué sucede? que marketineramente no tiene retorno porque la gente responde a recompensas inmediatas y esto no lo es ni para el que anuncia ni para el que recibe el mensaje pero tiene que ir calando porque es la única manera de que suceda los otros son es una comunicación bulímica funciona y das un paso para adelante y luego das dos pasos para atrás bueno lo que hicimos aquí fue un poco curioso teníamos que trabajar para empresas gigantes ¿me estoy pasando? ¿sí? venga pues ya está un abrazo no hicimos una cosa curiosa teníamos que trabajar para empresas de 30.000 trabajadores en telefónica y para imprentas de 5 y ¿cómo comunicas eso? con cosas muy variadas además que no hay público objetivo porque en una empresa el público objetivo es variadísimo en clase social en estudios, etc entonces lo que hicimos fue darles una caja de herramientas otra cosa que sí que es importante para esto es empoderar al usuario y al receptor de la propia comunicación lo que le dimos a las empresas fue una caja de herramientas de comunicación en la que según su tamaño y sus necesidades de comunicación ellos adaptaran cosas había hasta manteles en el que decía los manteles de la empresa que era comer solo es aburrido conducir solo es estresante o estos mensajes en el ascensor ¿cómo era el del ascensor? ah, nunca subiría solo solo en un ascensor pues había en todos los sitios o ahorrar agua lo mismo que ahorrar gasolina el viaje en compartir el coche mejor hablar con el de al lado al lado que gritará el de adelante eran todos mensajes que iban calando porque estaban presentes en toda la oficina o en toda la pequeña empresa y ya me voy venga pues muchas gracias pues muchas gracias Nacho ha sido muy interesante luego tendremos oportunidad de seguir debatiendo y comentando estas cuestiones tiene la palabra ahora Alberto Luengo socio de la cooperativa Trebol adelante Alberto hola buenos días soy Alberto Luengo de Trebol de Comensajeros soy socio trabajador y fundador de esta cooperativa que se dedica al transporte de documentación y pequeña paquetería en bicicleta en la ciudad de Madrid bueno yo cuando me propusieron la charla pensé que la podía estructurar un poco comparando como fue la gestación de esta iniciativa las dificultades que encontramos con el momento actual la iniciativa surgió de un grupo de amigos que compartíamos la afición por la bicicleta como cicloturistas y como medio de transporte urbano y además estamos en un momento vital pues acabando los estudios universitarios y la formación profesional en que buscábamos una salida profesional pero bueno creamos una salida profesional que cumpliera pues unas necesidades también de de cierta responsabilidad social que como individuos teníamos bueno pues a raíz del viaje de uno de nosotros a Barcelona conocimos una experiencia similar que es Trébol con V en catalán y bueno pues nos planteamos vimos que era viable y nos planteamos hacer el proyecto a través de los compañeros de Barcelona se nos invitó a una reunión de la por aquel entonces incipiente agrupación de mensajerías en bicicleta porque en aquel momento estaban surgiendo iniciativas parecidas en distintas ciudades de España que además respondían a una actividad que ya era común en el mundo occidental y que en España pues era novedosa en ese momento bueno en esa reunión aparte de tratarse temas de internos de la agrupación pues se trataba también de fomentar la creación de nuevas iniciativas de este tipo en ciudades donde no no existían entonces hubo una serie de asesoramiento de cómo darle forma a esta idea ¿no? a este proyecto y bueno pues la verdad que para nosotros fue el espaldarazo definitivo para lanzarnos a la aventura de realizarlo y sobre todo pues porque veíamos que era viable ¿no? vimos otras otras experiencias que funcionaban ¿no? iguales a las que nosotros pretendíamos también creo que es importante para lo que voy a decir los miembros de esta agrupación eran todos cooperativas de trabajo asociado que era un modelo organizativo horizontal en el que nosotros nos sentíamos más cómodos ¿no? bueno pues así en unos meses pasados unos meses de planificación etcétera en febrero de 1996 abrimos las puertas tuvimos cierta difusión en medios de comunicación locales que nos permitió pues iniciar no desde desde un erial sino pues ya con una pequeña cartera de clientes y en ese momento en Madrid yo es donde puedo quizás puedo verla la comparación de la dificultad que hay que había en ese momento en esa actividad pues con la dificultad actual ¿no? de la situación económica que hay actualmente pues para que os hagáis una idea en esa época en Madrid la gente que ya se movía en bicicleta no en un parque sino por la ciudad como un vehículo más pues nos conocíamos vamos que te cruzabas con ellos por la calle y te saludabas es que era tan minoritario como eso ¿no? y entonces pues prácticamente decían que estabas loco ¿no? por ir en bicicleta en Madrid y entonces claro plantear un negocio de un servicio de envío surgente en bicicleta compitiendo contra vehículos motorizados pues la reacción que encontrábamos al principio era pues de mucho escepticismo cuando no directamente de jocosidad ¿no? yo por ejemplo recuerdo una anécdota de bueno estar trabajando como mensajero en la calle parar en un semáforo y pararse al lado de un mensajero en moto y decirme es que no vais a durar ni dos días ¿no? esto que planteáis aquí en Madrid es inviable como y entonces en ese sentido en el sentido en que veo yo ¿no? el momento actual con como iniciamos nuestra actividad ¿no? en todo lo que había por recorrer y todas las cosas que había que había que vencer ¿no? ¿cómo las vencimos nosotros? pues yo yo pienso sobre todo por tres cuestiones una porque porque no tuvimos que hacer un desembolso inicial grande la herramienta de trabajo principal ya la teníamos que era la bicicleta que además tiene un mantenimiento pues muy económico porque evidentemente creíamos en el en el proyecto creo que es muy importante también el tema asociativo ¿no? yo yo le pongo mucho hincapié en eso o sea tener el respaldo de otras experiencias similares que te pueden asesorar que cuando te enfrentas a un problema concreto que para ti es totalmente novedoso y porque ellos han pasado mil veces pues te pueden asesorar yo creo que eso cuando cuando emprendes algo estar en comunicación con más gente que y colaborar y hacer intercambios de ideas es pues es es básico y en tercer lugar y yo creo que para mí más importante el tema de que por lo que finalmente la la idea fructificó fue por el por el tipo de servicio que dábamos ¿no? es decir nosotros partimos de una base de clientes pequeña que apostaba por bueno pues por una idea ecológica de transporte pero la verdad que lo general era era pues todo lo contrario ¿no? era chocarte contra un muro te ibas planteando que que hacías este tipo de envíos urgentes en bicicleta y era algo negativo ¿no? pues como como lo conseguimos yo creo que pues eso por lo que lo que insisto por el tipo de servicio que se daba yo llamaría la calidad del servicio lo llamaría yo ¿no? calidad no tanto ya en rapidez o en que también sino en compromiso en cumplimiento de los compromisos que planteas a los clientes sino sobre todo pues en el trato y en y en la forma como como nos relacionamos ¿no? con nuestro entorno laboral que en el caso de un mensajero en bicicleta más que un compañero de oficina pues es vea más a los clientes ¿no? es una cuestión de de puerta a puerta ¿qué sucede? ¿por qué se da ese servicio? ¿porque éramos más listos o más guapos que nadie? pues no simplemente porque creamos en un proyecto en el que estábamos involucrados de una forma o sea que compartíamos una una ideología ¿no? entonces eso hace que tú te relaciones con con tu entorno laboral de una manera distinta sobre todo si la la comparas con con otro tipo de 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 proyectos y y fundamentalmente yo a lo largo de todos estos años lo que lo que sí que veo que como experiencia que puedo que puedo aportar en este foro es que lo que comentaba antes ¿no? que el tema ecológico el tema de la bicicleta antes era muy tangencial para 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 las empresas para los particulares que tú puedes tener como como mercado como lo queremos como lo queramos llamar y eso progresivamente afortunadamente ha cambiado ha evolucionado mucho por lo menos en la ciudad de Madrid yo sí que percibo mucho ese cambio y ahora lo que antes te cerraba las puertas realmente te las está empezando te las está empezando a abrir y bueno pues yo en ese sentido soy pese a la situación económica que hay pues soy soy optimista en cuanto al al empleo verde y a este tipo de de iniciativas y y bueno y es que básicamente no no tengo mucho más que contar así que un peso un poco lo de el tiempo de de Nacho recalcar eso ¿no? que que mientras haya gente que planteemos alternativas a un sistema a unas formas de actuación que se están viendo ya en el presente que no que no tienen futuro pues pues conseguimos seguir adelante seguro muchas gracias seguro que sí lo veremos además con la crisis energética que está en ciernes no va a haber más remedio que apostar por estos modos y vamos yo estoy convencido de que yo veré la Gran Vía por ejemplo de Madrid semi-petonizada o si no petonizada íntegramente fusionando las dos aceras y con un tranvía en el medio eso yo creo yo estoy convencido de que lo veré muchas gracias tiene la palabra ahora Vincent Rosso que nos va viene de Black Black nos va a contar su experiencia en la empresa de compartir coches adelante muchas gracias buenos días a todos bueno os voy a contar la aventura y el modelo de sociedad que intentamos inculcar o sea cambiar realmente en la sociedad del punto de vista del coche del uso del coche y de racionalizar recursos pero más que también la parte ecológica la parte de cambio de hábito también la experiencia que hay al respecto de ese cambio de hábito nosotros nos posicionamos como una iniciativa web iniciativa punto com que permite una red social que permite impulsar ese cambio transformar la forma de viajar es decir viajar en coche compartido y eso como lo hacemos el modelo es bastante sencillo de entender cuando una persona viaja solo a un coche aquí hemos puesto el ejemplo de 90 euros lo que corresponde a un viaje entre Madrid y Barcelona en términos de costes variables gasolina peaje lo que costaría una persona viajando sola en el caso de compartir ese viaje con tres personas más tres pasajeros es el coste el conductor ya no paga los costes variables y los pasajeros pagarían la parte una proporción de los costes variables ese es el modelo nuestro lo hemos hecho de esa forma para que sea un modelo justo para que el conductor se vea recompensado para ese cambio de hábito y al mismo tiempo el pasajero pueda viajar de una forma mucho más barata y con una experiencia de viaje diferente quien está al centro de la iniciativa los usuarios vosotros nosotros todos la gente que tiene necesidad de moverse que tenga coche o no como funciona es una web como como todas muchas webs lo que tiene es un buscador de viajes como podría ser buscar en rumbo punto es u otros viajes portales de buscar viajes y ahí además de un buscador de viajes es una comida de una comunidad de confianza una comunidad de usuarios que quieren que quieren compartir esa experiencia y que hacen que la red se convierta en una red social la red social es el vector como habéis comentado antes de un impulso por lo menos de nuestro punto de vista un impulso para ese cambio de hábito ¿vale? ¿qué beneficio tiene? pues el primero que viene a la cabeza de mucha gente y por ahí tocamos lo que duele el lado económico estás inmediatamente recompensado por cambiar de hábito lo que antes te iba a costar 90 euros ahora no te cuesta nada lo que antes te iba a costar a lo mejor mucho más caro cogiendo otro sistema de transporte ahora te cuesta un poco menos pero si no aparte de esto el lado que duele la recompensa inmediata también se transforma en una experiencia social muy interesante dentro del viaje en coche hay una experiencia gente se conoce y hay una vida social se hacen hacia amigos los beneficios colaterales vamos a decir lo que esperamos todos lo que habéis comentado vosotros antes en términos de cómo impacta eso sobre el tráfico sobre el humo sobre las consecuencias a medio largo plazo pues impactan también pero hoy no podemos decir que sea realmente revelante es estamos al principio de un cambio de hábito sin embargo hay datos ya significativos que nos enseñan que sí que estamos en el buen camino tenemos dos tipos de actividades una actividad que sería más bien casa trabajo lo que se asocia más o menos al proyecto como de A a B que comentó Nacho antes o otro por ejemplo un tipo otra plataforma de carpooling ofrecen hoy en día nosotros ahí el contacto es un contacto habitual la distancia es más corta y el ahorro no es tanto económico sino es ahorro de mantenimiento la gente alterna coches y al final se puede ahorrar muchísimo dinero con esto hasta 2000 euros al año en ese trayecto de 20 kilómetros lo que pasa es que al nivel personal es mucho más difícil de mantener esa relación porque el compromiso es mayor es un compromiso de varios meses al año de quizás todos los días de cada tarde ahí es más difícil que la reparación funcione pero bueno es importante que haya ese tipo de iniciativas para impulsar ese cambio de hábito en el ocasional la larga distancia es un contacto inmediato que vamos a decir necesito ir a Valencia me va a costar 15 euros miro el iPhone y tengo el viaje para dentro de dos horas este servicio nadie te lo ofrece hoy en día y es un contacto que no te compromete personalmente a mucho con ese otro conductor o con ese pasajero como resultados de cómo de dónde estamos y dónde queremos ir y lo que hemos logrado hasta ahora el proyecto nació en 2004 en Francia igual que mi acento pero bueno el mío fue muchos años antes y estamos en España desde hace tres años justo mañana celebramos tres años desde entonces hemos habiado más países como Portugal Italia UK Holanda y Polonia y como buen franchute podríamos decir oye eso funciona solo en Francia pues no funciona muy bien en España empezaba a funcionar bastante bien y no solo en España más países europeos ¿por qué? porque se basa sobre la relación humana y el sentido común resultados este verano y desde entonces la cifra se ha mejorado hemos pasado al umbral de mil perdona de un millón de asientos libres disponibles ofertados a través de nuestra plataforma un dato del límite de transporte de lo que habló Luis Morales antes la cada día en España podríamos decir que hay entre 100 y 130 millones de asientos libres desaprovechados es decir que tiramos por la ventana movemos en España más asientos libres que personas y nosotros por eso hay un potencial enorme en términos de rentabilizar los recursos que ya tenemos y es lo que Blablacar pretende hacer a través de su red social otro dato hablando de la luna o de las vueltas a la tierra desde nuestro inicio de actividad vamos a decir que hemos dado bueno esa cifra fue de este verano con lo cual hemos superado unos 50.000 veces la vuelta al mundo en coche compartido sería en distancia el medio trayecto hacia la luna si lo intentamos comparar con lo que dijo Luis sobre la población de Sevilla y cada día los viajes a la luna que se hacen es muy poco pero bueno estamos en una tendencia de cambio de hábito que no es poco o sea que empieza a ser revelante sobre todo donde aportamos nosotros valor y creamos que ahí sí que la diferencia es respecto de otras iniciativas de cash sharing no en valor sino en diferenciación nuestro trabajo consiste en llenar los coches optimizar los recursos hasta que haya más gente dentro la forma de cómo lo usas si es de eléctrico hidrógeno si es de alquiler por horas eso realmente nos da igual nosotros ponemos el medio de transporte y la plataforma permite ese matching entre pasajeros y conductores y superamos hacemos cambiar lo que es la tasa de ocupación de 1,7 en viajes interurbanos a 2,8 en términos de ahorros de emisiones de CO2 si desde la inicia la actividad podríamos decir que hemos llegado a algo más que esto incluso porque fue un cálculo en estimación que hicimos hace unos años pero digamos que es un poco el término de ahorro energético que estimamos que ha empezado a ser también revelante nuestra comunidad y termino con esto es una comunidad que tiene que es muy joven es un público que nos da mucha esperanza de cambio de hábitos sobre todo en el que fundamos nuestra fe de que eso va a ser para mañana un mundo mejor y sobre todo esa gente impulsa el cambio y es realmente la parte fuerte en nuestra población pero nos vemos nos damos cuenta que hay gente como de más de 35 años que empieza a hacer gente que ya está en el sistema de tener su casa su coche su trabajo o no pero que se están metidos en el sistema que se dan cuenta que otro mundo es posible también y esa población de más de 35 años ya empezó a subir bastante y es un público en Europa que aquí marca 45% son mujeres a nivel europeo en España hay más mujeres que hombres ¿vale? La grado de satisfacción de los usuarios de los viajes que se hacen es bastante alto 97% son muy muy satisfechos tenemos casos de no satisfechos pero muy pocos ¿vale? ¿por qué es disruptivo? y no había acabado porque tenemos recursos en exceso gracias a las redes sociales hemos cambiado o queremos cambiar o nos proporciona el factor de cambio de nuestros hábitos la intimidad que teníamos antes de redes sociales no es la misma ya desde la red social nos permite un contacto mucho más fácil inmediato tenemos más información y la red nuestra red social de cara a las otras que existen en el campo de compartir coche proporciona muchísima información a los usuarios para que la confianza sea al corazón de ello o sea que herramientas diferentes herramientas y no me voy a extender pero es muy importante usar las redes sociales la información que te da tanto como otras herramientas como certificar el teléfono móvil para proporcionar esa red de confianza para que justamente podamos llegar a un sistema de eficiencia de oro estamos delante de un cambio donde hay varias tendencias lo tuyo ya lo mío ya no es mío es también tuyo puede ser tuyo un momento unas horas unos días y también yo creo que hay una mayor concienciación medioambiental que hace que la gente si viene al principio por ahorrarse dinero termina por decir además es ecológico y eso para nosotros tiene muchísimo valor porque es el inicio de un cambio que esa persona puede decir pues mañana coja una bici para ir al trabajo y eso es lo que a mí me mola personalmente factores de éxito un soporte somos más de hay 60 personas en Europa que da soporte a toda esa gente a todos los usuarios es una web fácil es un sistema fácil y es una red de confianza o por lo menos queremos que sea así muchas gracias muchas gracias Vicente la fantástica presentación desde luego es fundamental que me los hábitos de hecho con el cambio de modelo de movilidad requiere previamente un planteamiento del modelo energético del modelo de sociedad que tenemos evidentemente hay que cambiar esto y desde luego vais por el buen camino muchas gracias toma la palabra ahora Gabriel Herrero cofundador de BlueMove y es emprendedor en movilidad gracias Gabriel que estamos teniendo conversaciones en Twitter porque nos gusta mucho este tipo de talleres y echar las cenas en abierto y que lleguen fuera de este espacio de manera que si podéis titular las cosas que estamos comentando con la etiqueta con el hashtag GJ de Greenjobs 19 hay una conversación en Twitter para que llegue a la gente que está fuera de este espacio muchas gracias buenos días mi nombre es Gabriel y soy cofundador de BlueMove Car Sharing que somos una empresa de Car Sharing fundada aquí en Madrid bueno Car Sharing básicamente tenemos coches distribuidos por distribuimos una flota de coches por la ciudad entonces creamos una comunidad de usuarios para que compartan esos coches de manera que no tienen necesidad de tener coche nos enmarcamos en la movilidad sostenible pensamos que el Car Sharing puede ser una punta de lanza de instaurar para instaurar la movilidad sostenible en las ciudades porque conseguimos convencer a la gente de que no tenga coche entonces la movilidad sostenible que es pasar de un modelo pensamos en el modelo de movilidad sostenible en una ciudad es un modelo basado en que todos los desplazamientos se hacen coche compras el pan en coche te vas a trabajar en coche te vas de viaje en coche a un modelo basado en un conjunto de alternativas distintas de movilidad para unas cosas vas andando para otras cosas vas en bicicleta para otras cosas vas en transporte público para otras cosas vas a larga distancia y te vas en carpooling y siempre hay necesidades puntuales de movilidad que nosotros pretendemos cubrir con el Car Sharing pues de repente necesitas ir a la compra y necesitas un coche sí o sí porque tienes que traer las bolsas no puedes ir en bicicleta al Ikea a coger un mueble o tienes una reunión en un pueblo en el que no hay buen transporte necesitas coche entonces nosotros pensamos que si cubrimos esas necesidades puntuales de movilidad con nuestro servicio que son coches por horas pues conseguimos situar al ciudadano en la movilidad sostenible porque en ese momento al momento que no tiene coche racionaliza mucho el transporte o sea empieza a plantearse utilizar siempre todas las alternativas que tiene a su disposición entonces voy a explicar un poco muy sencillamente el impacto de sostenibilidad que tiene el Car Sharing en una ciudad que además son números muy transparentes y muy claros en Madrid hay 6 millones y medio de habitantes y vamos es un centro urbano enorme con todos los problemas que contraen estas grandes ciudades en todos los sentidos en número de coches pues que tenemos 3 millones 277 mil coches en Madrid o sea 3 millones 270 mil coches o sea no sabemos ni dónde ponerlos esta es la carretera esta es la carretera de La Coruña que yo creo es un poco la iniciación que tengo yo en el mundo de la movilidad porque yo me la he tenido que hacer durante 25 años idas y vueltas todos los días y tardas una hora de ida otra hora de vuelta en un espacio de 20 kilómetros con una densidad de población enorme y dices esto es tercer mundista o sea a mí si dentro de 100 años me ponen esta imagen y digo joder esto era un país cuando llamáis país en desarrollo esto era un país en vías de desarrollo ¿no? o sea no es un país de occidente moderno y tal pues mira es que vivimos así pero todos los días o sea la gente tarda dos horas dedica dos horas de ida y de vuelta dos horas de media para ir al trabajo o sea es una locura y sobre todo con el vídeo que han puesto inicialmente que no se vea el problema ¿no? o sea que no sea algo súper evidente todos los días entonces bueno pues mi sensibilidad con este tema pues me ha hecho pues centrarme mucho en lo que es la movilidad el car sharing sustituye diez coches privados cada vez que ponemos un coche en la ciudad se desaparecen diez coches de la ciudad esto es muy sencillo cada coche que ponemos nosotros está compartido más o menos por 40 o 50 personas de estas 40 o 50 personas el 25% o sea unas diez personas decide vender su coche o no tener coche o sea directamente cada vez que ponemos un coche diez coches desaparecen de la ciudad o sea estas son estadísticas que se cumplen en todas las ciudades en las que existe de manera mayoritaria el car sharing por otro lado se reduce el 30% el número de kilómetros que se realiza en coche en la ciudad o sea aquí es donde viene el impacto de sostenibilidad del car sharing o sea la persona y se siguen haciendo esos kilómetros pero no en coche privado porque la persona en el momento que no tiene coche le sale mucho más barato ir en bicicleta o sea cada vez que se va a mover se hace el planteamiento dice a ver ¿cómo voy a comprar el pan? y dice voy andando que me sale cero euros voy en bicicleta que me sale cero euros me voy en metro que cuesta un euro y medio me voy en autobús que cuesta un euro y medio me voy en car sharing en coche que me cuesta 15 euros pues no me voy en bicicleta que me sale gratis a no ser que no me queda otra y me tenga que gastar los 15 euros que me cuesta el car sharing ¿vale? entonces se reducen mucho los kilómetros que se hacen en coche entonces bueno pasado esto a los números de Madrid pues si redujésemos esos 3.270.000 coches a 327.000 si todos compartiésemos la misma flota de coches nos daría para ocupar todo el barrio de Chamberí de coches o sea nos evitaríamos tener que dedicarle todo el barrio de Chamberí a aparcar coches que ahora mismo bueno todo este espacio pues que está dirigido a coches no está dirigido a parques a zonas de convivencia a zonas de participación a zonas para que vaya la bicicleta y luego bueno si se reduce un 30% el número de kilómetros que se realiza en coche todo se necesitaría muchísimas menos vías públicas dirigida al coche y se podría dirigir a otros medios de transporte así que quitando el coche de las ciudades el coche privado de las ciudades y vemos que hay alternativas pues habría mucho más espacio para parques espacios de participación que además es fundamental en una ciudad o sea vivimos en una ciudad en la que son como una cuadrícula de autopistas en la que la gente no se relaciona cuando una ciudad tiene que ser todo lo contrario o sea cuando la gente se va de su pueblo y se va a una ciudad es para relacionarse con la gente o sea cuando te vas de otro país a una ciudad te vas a Nueva York pues te vas a relacionarte con la gente a intercambiar ideas en esas ciudades luego ya te volverás cuando ya estés cansado de vivir en la ciudad pero estamos en ciudades en las que la gente no se relaciona y es fundamentalmente por culpa del coche hay un ejercicio super chulo en el que se ve que cuando se reduce la velocidad la velocidad de paso de los coches en una calle hay más relación entre los vecinos de una acera con los vecinos de la otra acera o sea es súper evidente que el tráfico es el problema que tenemos en el coche y luego bueno no el tema de la contaminación que coincide el 80% de las emisiones como lo que ha dicho Nacho 80% de las emisiones de las ciudades viene del coche y esto es una foto real esto es lo que nos tragamos todos los días y luego además económico o sea España el principal problema que tiene es la del déficit por cuenta corriente que compramos más fuera de lo que vendemos y es que el 80% de ese déficit se explica por el consumo energético de combustibles fósiles entonces bueno el car sharing ¿cómo soluciona esto? pues lo que hacemos es creamos una abundancia de coches en un barrio llenamos el barrio en distintos aparcamientos de coches para que la comunidad de ese barrio sienta que siempre va a tener disponible un coche ¿vale? o sea es decir que tú te tienes que ir a hacer la compra y es fundamental saber que vas a tener un coche porque si decides vender tus coches para y decides darte de alta en gas sharing es para que cuando necesites un coche realmente lo tengas ¿no? entonces bueno pues por ejemplo aquí en Marasaña pues tenemos coches en Divino Pastor en Tribunal en Bilbao en la calle Farmacia y estamos creciendo mucho entonces pues siempre vas a tener un coche disponible ¿no? es decir el servicio es muy sencillo es igual de rápido que utilizar tu propio coche te metes en la página web con el teléfono móvil y reservas la franja horaria que tú quieras y en ese momento la tarjeta que te hemos dado cuando te has dado de alta es la que sirve para abrir ese coche o sea ese coche donde esa franja horaria ese coche es como si fuese tuyo ¿vale? las llaves las llaves del coche están dentro de están dentro del coche y una tarjeta de crédito para pagar la gasolina porque la gasolina está incluida en el precio lo único que tienes que hacer con la gasolina es devolverlo con el cuarto del depósito lleno para el siguiente pues no se encuentre con el depósito vacío los precios son muy competitivos ahora tenemos una tarifa que cuesta 2 euros la hora 0,20 el kilómetro con la gasolina incluida esto hace y es uno de los argumentos de éxito del car sharing en estos momentos que sea un gran ahorro respecto a tener coche o sea yo que soy yo que no tengo coche vivo en el centro de Madrid me gasto 100 euros al mes en coche con gasolina incluida o sea ese es mi gasto en coche y no solo eso sino que cuando cierro el coche me olvido de ITV reparaciones cambios de aceite limpiar el coche hinchar las ruedas o te olvidas de todo o sea tú cerras el coche lo usas a 2 horas y ahorras pues muchísimo dinero tenemos trabajamos mucho con Toyota tenemos Toyota Saigos que es la clase más barata Toyota Sauros Híbridos que es más cara y luego estamos empezando a incorporar coches eléctricos porque el coche eléctrico con car sharing tiene un potencial enorme porque como los coches eléctricos solucionan el problema de las bases porque nosotros nos acabamos de poner la base como ya compartimos los coches pues compartir también la infraestructura eléctrica pues es bastante sencillo para nosotros el problema de la autonomía se soluciona porque con la misma tarjeta tienes un coche eléctrico tienes un coche de gasolina entonces dices quiero hacer más de 100 kilómetros me voy en el gasolina me quiero hacer menos de 100 kilómetros me cojo el eléctrico y luego bueno quería dar unos detalles de la experiencia de emprender en movilidad muy rápidos para el debate si da tiempo que el sector es muy atractivo porque hay semejante problema que tiene que haber muchas oportunidades y muchas y muchas soluciones que además pues son es un problema que con tanto impacto social económico y medioambiental que da mucha satisfacción pensar que puedes solucionarlo que ya no es un sector solo para administraciones públicas y grandes empresas que cada vez hay más modelos de startups como puede ser car sharing car pooling ride sharing peer to peer car sharing sistemas de gestión de autobús como skybus y un montón más que si que necesitamos el apoyo de las administraciones porque al final la movilidad se hace en el espacio común y entonces pues temas de regulaciones y otros muchos motivos pues las administraciones públicas tienen que ser facilitadoras y luego que este sector pues tienes que ser muy paciente porque es un es un cambio de hábito para tus clientes significa un cambio de hábito y esto a veces es durísimo porque requiere un cambio de hábito y es muy difícil hay que ser muy paciente la comunicación es muy difícil porque la gente pues lleva 25 años moviéndose de una manera y comunicarle para que cambie esa manera de moverse pues es que es durísimo ¿no? y vamos y bastante costoso y luego bueno pues en concreto en Blue Move pues la gestión de operaciones es muy intensa el día a día es muy intenso también hay otros modelos pero muchos son mensajeros de biciclas no es intensivo en capital pero hay otros muchos modelos que son muy intensivos en capital y que a veces hay que tener conocimientos financieros pero no tiene por qué ser una limitación y luego que internet está de nuestra parte y a la hora de 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 dar a conocer servicios nuevos y crear comunidades pues que está de nuestra parte y y es una gran oportunidad Fabuloso muchas gracias Gabriel eh tiene la palabra ahora el último interviniente Luis Álvarez de Bybike Hola ¿qué hay? se me oye ¿verdad? sí pues muchísimas gracias primero por esta oportunidad de hablar en este foro me encanta hablar con los emprendedores esto creo que Conama es un gran foro y un gran sitio donde poder hablar de estas cosas y y también muchas gracias a EOI y también querer quiero dar las gracias a a a David Bartolomé que es una persona que desde la extinta Fundación Movilidad pues ha contactado con todos nosotros o con parte de nosotros para participar con vosotros aquí ¿vale? yo me presento muy rápido yo soy un emprendedor llevo 25 años en llevo 25 años en el mundo laboral eh desarrolla cuatro proyectos de emprendeduría seria ¿vale? desde hace 25 años y intercambiándolo con también proyectos de como dirección comercial o marketing en distintas empresas ¿vale? por lo tanto digamos que mi perfil es un perfil de de marketing de también de emprendeduría y me gustaría hablar a los emprendedores es decir entiendo que este es el marco de en el que me quiero situar ¿vale? actualmente desde hace nueve años me dedico al mundo de la movilidad sostenible he creado una empresa donde trabajo de forma como si fuese una plataforma ¿vale? de oportunidades dentro de la movilidad sostenible y desde entonces hemos desarrollado multitud de negocios y áreas de oportunidad desde nuestra empresa ¿no? desde la consultoría de movilidad una agencia de viajes una agencia de publicidad minoristas tiendas mayoristas y diferentes soluciones también de I más D que trabajamos desde nuestra empresa ¿vale? esto todo desde hace ocho años con nuestro capital con nuestro esfuerzo y con ¿vale? y con mucho curro con lo cual digamos que si me defino como un emprendedor ¿vale? y y estoy encantado además de hablar con vosotros ¿vale? pero perdonad es que yo se me va la memoria y necesito leer entonces yo como soy o intento ser un poquito ordenado me he leído un poco lo que nos preguntaba ¿no? ¿cómo comenzar un negocio en el área moviliental? ¿qué alternativas reales de financiación existen hoy en día? ¿vale? ¿cómo podemos reinventarnos personalmente y como sociedad? esas para mí son las preguntas que me gustaría intentar resolver con todos vosotros ¿vale? me gustaría contextualizar digamos el asunto ¿vale? y primero bueno área ambiental transporte sostenible transporte sostenible la bicicleta piel transporte público carpooling car sharing eso es transporte sostenible ¿vale? nos desde el punto de vista de empresario de especialista en marketing nos obliga a pensar en el nicho de mercado en la demanda ¿dónde están nuestros clientes? ¿qué les ocurre a esos clientes que están demandando nuevos servicios y productos dentro de la movilidad sostenible? ¿existen? ¿cuántos son? ¿qué volumen de negocio tenemos? ¿qué volumen de negocio? ¿dónde podemos actuar? creo que es interesante desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista del emprendedor que se plantee si realmente hay un nicho de mercado ¿no? ¿y cómo acceder a ese mercado? ¿cuál es? ¿cómo acceder? ¿vale? yo creo que dentro de una contextualización ¿vale? tenemos que entender que estamos aquí después del fruto de de un modelo de negocio de un modelo de estado de un modelo de petróleo barato ¿vale? que ha propiciado un gran el gran auge del automóvil que ha sido alucinante y fantástico porque ha generado una cantidad de dinero de infraestructuras y ha generado una riqueza en nuestro país y en todo nuestro entorno fantástico la industria del automóvil ha tirado del I más D hemos hecho grandes cosas ¿no? que el automóvil ha generado pues algo que es muy positivo es la sociedad en la que vivimos hoy en día ¿no? estas superestructuras que hemos creado que nos ha propiciado la comunicación entre nosotros el transporte de mercancías genial ¿vale? pero el legado que nos ha dejado el coche y digamos esa apuesta digamos por ese petróleo barato pues es lo que tenemos hoy en día ¿no? y tenemos que reflexionar sobre ello ¿no? nos ha dejado un problema económico de una balanza de pagos dura de pagar por nuestros estados ¿no? es decir somos deficitarios en petróleo la factura de petróleo es más es más cara que lo que ingresamos por turismo que es nuestro primer negocio y nuestro estado no lo puede pagar pero tampoco lo pueden pagar digamos incluso los usuarios de coche ¿no? con lo cual nos encontramos en un contexto económico complejo ¿vale? un contexto económico social también donde nuestras ciudades por culpa del coche han cambiado nuestras ciudades se han convertido en ciudades periféricas donde el coche ha sido el protagonista y sigue siéndolo donde los desplazamientos nos obligan a tener que usar el coche y la gasolina y sus costes y sus externalidades que nunca las medimos como son pues los costes reales de la utilización del coche como puede ser el medio ambiente que son todos los grandes puntos ¿no? que ni lo toco porque es que parece como que es el de siempre ¿no? hablamos de casi siempre de esos costes medioambientales y que casi están superados yo creo que los tenemos que superar ¿no? déjame pero bueno yo creo que tenemos un punto de oportunidad ¿vale? estamos en una sociedad en cambio estamos en una sociedad que está reflexionando sobre su modelo está reflexionando sobre su modelo de sociedad está reflexionando sobre 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 todo ¿vale? pero realmente la movilidad no es un tema de debate la movilidad no hablamos de la movilidad la movilidad realmente además es una oportunidad realmente importante ¿no? económicamente si pensásemos en la movilidad en términos económicos y en y en recortes y en planes de ahorro seguramente sacaríamos y rascaríamos por la movilidad y por una racionalización del uso de la movilidad pues algo realmente mucho más importante de lo que estamos haciendo ahora mismo ¿no? pero no hay un debate realmente no se lo plantea nadie y a mí a veces me desespera lo hablaba con Nacho antes decía es que es que es flipante parece que como es que evidente es evidente que tenemos un problema ahí delante que lo tenemos no lo vemos los políticos no lo ven no hay un debate sobre ello y quizás dentro de 15 20 años como nos estamos dando cuenta ahora que hicimos todos el canelo comprándonos casas y creando una burbuja no sé qué no sé cuántos de repente dentro de 20 años a lo mejor nos damos cuenta de que la movilidad sí que habría que haber hablado de ella ¿no? es flipante yo de verdad que me resulta chocante que en la sociedad no hay un debate sobre la movilidad cuando realmente supone una factura social carísima y un compromiso a futuro realmente muy 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 gordo y no hablamos de ello ¿no? pero pero es así es decir esa es una realidad ¿vale? y a diferencia yo he vivido he tenido gran suerte de vivir en la burbuja también de internet en los años 90 finales de los 90 pues tenía una empresa de internet estuve en el mercado de las telecomunicaciones era virguero el estado las empresas estaba todo el mundo interesadísimo ¿eh? interesadísimo en pertenecer a esa comunidad que no sabíamos que era internet no sé no sé cuántos entonces claro esto se implantó tenemos fibra óptica por todos lados tenemos ahora mismo unas comunicaciones geniales y se implantó en relativamente muy poco o sea estaba todo el mundo involucrado ¿no? nada tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora ¿vale? el emprendedor en movilidad el emprendedor en movilidad se encuentra con que las condiciones sociales ¿vale? de su realidad actual no le están ayudando ¿vale? eso es una realidad absolutamente tangible ¿no? pero pero todos sabemos que hay un cambio es decir yo creo que los indicadores los indicadores son socioeconómicos es decir la población está cambiando y es una reflexión individual la que está produciendo este cambio ¿no? y no una reflexión colectiva ¿no? Nacho como emprendedor hablaba de publicidad y de concienciación ¿vale? Alberto hablaba de ecología tú también hablabas de cambiar este mundo ¿vale? igual que tú cambiar 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 ¿no? entonces realmente el emprendedor en movilidad tiene un componente ideológico importantísimo ¿no? que se le suma que se le suma realmente a su propio trabajo de hacer de crear su empresa de crear su su de buscar su mercado etcétera etcétera ¿no? entonces el emprendedor tiene una doble misión tiene una misión como de apostolado ¿vale? y después tiene una misión de emprendedor ¿vale? de empresa de empresario con lo cual yo la verdad es que cuando pienso yo pensaba en venir a esta ponencia a estas charlas decía es que hay que ser muy responsables en lo que hablamos a la gente que quiere emprender porque no nos podemos olvidar que un 70% de las empresas que se crean de las SLs que se crean un 70% fracasan en su primer año es la pera ¿vale? eso significa que hay un problema esa persona que ha emprendido esa aventura se ha quedado sin sus ahorros se ha quedado sin su trabajo y eso le genera un problema personal social y económico muy grave ¿no? con esto no quiero desanimar a nadie a que emprenda ni mucho menos pero que seamos conscientes ¿no? ¿cómo hacerlo? ¿de qué forma hacerlo? yo creo que es el debate que deberíamos a lo mejor poder generar o podríamos hacer yo en mi empresa colaboro con muchísimos emprendedores a nivel individual con muchísimos y yo creo que la colaboración hemos hablado mucho de la colaboración entre nosotros las asociaciones el asociacionismo la colaboración individual de empresa a empresa digamos es un modelo de negocio las redes las redes sociales es el nuevo modelo de negocio que surgió a partir de esos años 2000 cuando se expandió toda la fibra y todas las telecomunicaciones ¿no? entonces a mí sí que me gustaría pues quizás poder tener la oportunidad de responder estas cosas ¿no? ¿cuál es mi nicho? ¿cuál es el nicho del mercado? ¿cómo acceder a ese mercado? ¿y quién puede acceder? para resolver pues la pregunta ¿no? ¿cómo comenzar en un negocio en el área de la movilidad sostenible? digamos esa para mí es la pregunta que me gustaría que pudiésemos ayudaros a resolver entre todos y encantado de debatir con todos vosotros muchas gracias muchas gracias Luis gracias por tu intervención ahora todo esto podemos seguir debatiéndolo desarrollándolo y que sobre todo que los protagonistas sean el público que tomen ellos la palabra y nos hagan preguntas si os parece os sugeriría trasladar la mesa si os parece allí daré la vuelta y nos ponemos cara al público vale ¿eh? vale vale ¿me deja ahí sitio? nada ¿cuándo acabemos? bien, bien ¿cuándo cortamos? ¿está encendido? sí fabuloso me comentan que tenemos en torno a 20 quizás 30 minutos ¿de acuerdo? para intervenciones y participación del público aquí un micrófono para la gente asistente al acto que se podrá pasar a ver permitidme que planteé yo primero una serie de cuestiones si os parece y luego a ver de las intervenciones de los ponentes yo creo que sí que efectivamente respondiendo a Luis es la última persona que habló hay que emprender en los temas de movilidad es cierto que hay un nivel de fracaso en el primer año muy alto pero esto no debería desanimaros todo lo contrario hay todavía muchos servicios que ofrecer como emprendedores en el ámbito de la movilidad urbana y aterrizando ¿no? ya como vemos hay muchas experiencias de bicimensajería de compartir coches compartir la flota etcétera ¿no? yo creo que hay que poner en el centro al peatón al espacio público hasta ahora está hablando mucho de la movilidad en el sentido de la circulación de movernos vivimos en una vorágina de la circulación estamos siempre hablando en términos de movernos en la ciudad y no tanto de la estancia de la contemplación del espacio la mejora del espacio público de la calidad urbana etcétera yo creo que aquí hay mucho que todavía por hacer se pueden emprender nuevos negocios que presten servicio a peatones propuestas de ensanchas acerados potenciaciones etcétera no solo la circulación sino también como lugar de estancia hacer proyectos de paisaje urbano de jardines interpretativos etcétera hay mucho que hacer por ahí y darle esa vuelta de tuerca a la movilidad distinguiendo algo muy importante que es la movilidad y la accesibilidad que no es lo mismo es decir de hecho la mayor accesibilidad viene dada cuando se pone coto a la movilidad motorizada ¿verdad? es cuando justamente incrementa la accesibilidad a los distintos usos y funciones del espacio urbano bien yo dicho esto yo quisiera ya que fuerais vosotros los que intervinierais nos dirigierais preguntas propuestas etcétera ¿alguien de público rompe el hielo? sí hay otro para ellos pero bueno hola buenos días mi nombre es Gustavo Arribas estoy en el comité de empresa de Orans concretamente la sección de movilidad y medio ambiente y bueno pues mi pregunta se basa un poco en explicaros la situación que tenemos en mi empresa y sobre todo como efectivamente cambiar el hábito nosotros partimos de una empresa que estaba localizada en Madrid las oficinas centrales y se deslocaliza y se manda a Pozelo de Alarcón entonces bueno pues la situación os podéis imaginar miles de traslados de bueno pues somos una plantilla de más de 3.000 personas y esto supone un gran cambio modal para nosotros aparte de un coste económico elevado añadido al tema de la contaminación etcétera la empresa intenta resolver esta situación haciendo una de manera indiscriminada una cesión de plazas de aparcamiento en el parque empresarial principio para alta dirección y luego después lo amplía a mandos intermedios para que os hagáis una idea ahora mismo son unas 1.300 plazas que paga la empresa a un coste de unos 120 euros al mes cada plaza os podéis imaginar las cifras de las que estamos hablando y bueno pues este tipo de situación ha creado una dependencia total y absoluta del vehículo y una resistencia total hacia cambiar este modelo que efectivamente habéis hablado todos los ponentes y que habéis puesto en visión de todos lo que es el problema en sí nosotros desde nuestra sección intentamos con distintas actividades bueno pues hacer un cambio de esto y nos resulta imposible hemos planteado de hecho hemos puesto varios planes de movilidad de movilidad sostenible y bueno la empresa no se escucha pero no hace nada realmente algo efectivo no lo hace y luego nos resulta muy difícil cambiar esta situación entre los argumentos de los empleados de yo ya he organizado mi vida llevo a los niños al colegio por la mañana necesito el coche porque tengo plaza de parking me ahorro tiempo en fin se nos acaban los argumentos para poder solventar esta situación y este cambio modal que estamos demandando entonces bueno pues la pregunta va dirigida a todos vosotros algunos de vosotros ya están en el parque empresarial con su flota de vehículos de hecho tenemos un acuerdo con los comerciales pero es muy poco lo que tenemos avanzado muchas gracias y enhorabuena a todos los ponentes por vuestras presentaciones muchas gracias me ha comentado Luis que le gustaría ser el primero en responderle a esta persona alguien más de vosotros quiere intervenir muy bien si yo creo que yo estoy completamente de acuerdo contigo lo hablábamos todo el rato yo creo que el tema de la concienciación es una sinactura pendiente y un empresario y una gran empresa cuando mueve su empresa tiene una obligación con la sociedad y es que no se puede mover una empresa a las tablas a no sé qué no sé cuánto sin pensar en cómo pueden llegar sus empleados y abstraerse de ese problema es decir es un tema absolutamente evidente y claro que tiene que haber un plan de transporte al trabajo cuando tú cambias tu ubicación de tu empresa y tienes que y tienes que desplazar a toda esa gente de otra forma porque si no se produce un problema de exclusión el que no tiene coche o el que no tiene medios no puede acceder a un puesto de trabajo con lo cual digamos se produce un problema de exclusión social independientemente y además del problema que generamos medioambiental de transporte de atasco y de incomodidad para el resto de los ciudadanos volviendo a clave volviendo a clave emprendedor existe lo que se llaman los planes de transporte al trabajo igual que existen los planes de transporte al colegio como los caminos escolares igual que se que se encuadran todos dentro de los planes de movilidad urbana sostenibles el emprendedor por ejemplo en la EOI tiene la posibilidad de desarrollar digamos una actividad profesional como consultor en movilidad para poder dar respuesta a las empresas con los planes de transporte al trabajo que son planes específicamente diseñados para la empresa y por la empresa y desarrollados por consultores ¿vale? emprendedores que puedan digamos realizar esa labor y que ahí hay un nicho de mercado y de trabajo ¿vale? que evidentemente si el empresario la empresa el comité de empresa no está a favor es complicadísimo gracias Luis Gabriel tiene la palabra sí me hace muchísima ilusión esta pregunta porque Blue Move cuando sus orígenes empezamos en parques empresariales antes de entrar en el centro de la ciudad entonces nuestra visión era un poco que todas las empresas de un parque empresarial compartiesen la misma flota de coches y además intentar cubrir las necesidades puntuales de movilidad de los trabajadores del parque empresarial de manera que incentivásemos que fuesen hasta el parque empresarial en transporte público entonces por ejemplo en la finca pues había metro hay muchas lanzaderas entonces nosotros pensamos si nosotros ofrecemos este servicio en el parque empresarial de manera que las reuniones la recogida de las comidas fuera del parque empresarial las podemos solucionar nosotros con coches por horas y no solo eso sino más gente estará querrá ir en transporte público al centro empresarial y no solo eso sino además lo que es carpooling de compartir coches hasta el parque hasta el parque empresarial decíamos nosotros lo que vamos a ser es como nosotros el coche que esté por la noche parado en el parque empresarial nos da igual que esté parado en el parque empresarial o que esté parado en la casa de algún trabajador del parque empresarial lo que proponíamos es que el coste de cogértelo por la noche era casi nulo de tal manera que más gente fuese haciendo carpooling hasta el parque empresarial y si y si y si de repente no podía volverse es lo de casa lo que le llamamos el concepto que además lo hablaba mucho con David Bartolomé la casa la vuelta a casa garantizada es decir que si tú te quieres volver luego a tu casa pero no puedes con tu compañero de trabajo porque él tiene que salir antes o a ti te ha salido una presentación y te tienes que quedar más tarde tienes un coche de los nuestros preparado para volverte a casa y devolverlo a la mañana siguiente para el que se tenga que ir a una reunión a las 9 de la mañana al día siguiente ha sido complicado o sea no ha habido no encuentras interlocutor en las empresas dentro si encuentras el interlocutor es semejante el cambio de costumbre en la empresa que es complicadísimo incluso ahorros de costes brutales porque por ejemplo en comparativas del coste del taxi también está el coste de las platas pero el coste del taxi en los parques empresariales también que son costes de que cada día gente así te cuesta 40 euros pues ahí también el ahorro era enorme y la verdad es que nosotros todavía no hemos encontrado soluciones para implantarlo a las empresas o sea no hemos encontrado la manera vamos es complicadísimo yo creo también es que el decisor de la empresa es que se tiene que enfrentar a 5.000 personas en la empresa entonces ¿cómo haces para enfrentarte con un tema tan delicado? de repente dices ahora todos los que salís así de la empresa cogiendo un taxi y ahora de repente tienes que reservar antes el coche coger el coche tal o ahora tienes que cargar una persona antes y en vez de llevar tu coche compartirlo nosotros la verdad es que no hemos visto ni apoyo ni por parte de las empresas ni por parte de los trabajadores bueno sí vale bueno en realidad lo que sucede con estos casos es que la empresa gestiona el desastre pero no nunca hay una capacidad de intentar transformarlo requiere valentía porque te tienes que enfrentar a cosas tan complicadas como las plazas de parking que igual que los despachos con ventana son una especie de marca de estatus o sea está jugando ya con egos movidas se crean se generan nosotros conocimos el caso de una empresa holandesa en la que la dirección o la responsable de hacerlo cedió las plazas de parking no por estatus sino por distancia al trabajo entonces el que vivía más lejos tenía coche y el que vivía cerca como podía ir en bici o en metro pues no bueno pues dice bueno por lo que contaban la debían de poner hasta escolta porque era la enemiga de la empresa claro entonces es muy delicado había una frase que me encanta porque explica muchas cosas que es muy difícil hacer entender algo a alguien cuyo sueldo depende de no entenderlo eso se puede aplicar a todo es decir es muy difícil hacer entender a la dirección que entienda algo si le vas a meter en un jardín y se va a meter en un lío que de repente prefieres la inercia de la que hablábamos de gestionar el desastre antes que transformarlo sí que es verdad que lo que hablábamos de innovación o sea la innovación requiere transformar o sea y además hablando en Sevilla recuerdo que hace dos conamas hablé de eso decía hay que aspirar a transformar no a gestionar porque es la única manera de que las cosas sucedan lo que pasa que es eso la inercia es el gran enemigo bueno y para eso además claro hace falta fuertes procesos de participación ciudadana y que sea de abajo arriba si no es imposible en Madrid hay un problema de contaminación alucinante y el problema es que siempre se echa la culpa del ayuntamiento siempre ay el ayuntamiento no sé qué bueno es que los que contaminan son los que van en el coche porque el que el que cree o sea si no eres parte de la solución eres parte del problema y entonces sí que es verdad que desde abajo arriba pero existe como una percepción de no responsabilidad en el que va al coche en el que va al coche al trabajo pues al final lo que dices tú yo ya me he hecho mi vida no sé qué ya dependo de ello pero también existe cierta tendencia a no querer cambiar por esas pequeñas gracias tiene palabra Vincent que ha pedido la palabra antes sí bueno estoy totalmente de acuerdo con todos y especialmente con Daxo creo que todo el mundo que va a su lugar de trabajo mira por lo suyo y la empresa intentará gestionar el desastre desde Blablacar hicimos más de 250 referencias en Europa de implantación y solución de carpooling para empresas para mejorar ese cambio de hábito y claramente o sea no sé si os puede ayudar pero nosotros hemos visto dos tipos de proyectos proyectos con poco usabilidad de ese sistema porque bueno tenía sus pegas no tenía incentivos pero sobre todo no tenía un esfuerzo muy importante de la empresa y de bueno la empresa y los responsables de ese proyecto en factores de comunicación lo que abacaría más bien al tema de Luis de que hay que poner un plan de movilidad sostenible y sobre todo implicar a la gente desde el principio o sea es gestionar eso desde el punto de vista de oportunidad no desde el punto de vista de desastre no me parece normal pero solo a mí que una mujer embarazada no tenga parking y que un directivo lo tenga o sea pero es una opinión personal ¿cómo eso se cambia en la sociedad? ¿cómo se si esta empresa quiere hacer ese cambio y esa otra empresa no lo quiere hacer eso es diferente pero el principio de todo es que la dirección de la empresa participe de esto si no no va a llegar a ningún resultado y aún así hay que cambiar después el hábito de los empleados que también es otro trabajo pero si la implicación de la empresa está muy fuerte el grado de efectividad es mayor se multiplica por cuatro te puedes sacar estadísticas y tal y te puedo enseñar cosas y en ese caso claramente la solución para mí por lo menos el principio de la solución está ahí ¿alguien quiere tomar la palabra en relación a este tema? ¿o pasamos de reflexión? ¿nadie más? yo quisiera a ver ¿permitirme? ¿sí? ¿con este tema? bueno primero de todo felicitar y agradeceros por la experiencia y demás y por dar a conocer esta iniciativa y bueno yo vengo de Almería y no sé si sabéis que la Universidad de Almería es la Universidad de España con más plazas de aparcamiento por número de plazas de estudiantes entonces estamos hablando de un problema en la empresa pero los futuros empresarios emprendedores y los que vienen a cambiar este país por lo menos en Almería son ejemplos de todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí no sé si alguno tenía alguna idea de cómo cambiar eso porque ni el sistema público de bicicleta ni iniciativas para fomento de transporte público están funcionando no sé lanzo la idea por eso porque si se ocurre algo o si habéis tenido alguna experiencia ahí claro yo creo que es que la administración se dedica a parchear realmente y gestionar el desastre que decíais no va a la raíz del asunto no hace propuestas radicales en el sentido de ir a la raíz del asunto también el mismo debate de la movilidad yo creo que está pervertido no estamos realmente cuestionándonos el fondo de la movilidad urbana el paradigma que hay detrás detrás del modelo de movilidad hay un modelo de sociedad que es por lo que hay que empezar a cambiar el modelo energético y a partir de aquí ya nos moveremos de otra manera luego también me gustaría conectar esto con las cuestiones urbanísticas y territoriales hablaba Luis de toda la herencia de las buenas cosas que ha traído la infraestructura cómo nos hemos comunicado cómo ha conectado territorios esa es una cara de la moneda permítime que bueno yo tengo que ser aquí polémico ¿verdad? mi papel aquí y sin moderar y apretar a los ponentes permítime que yo cuente la otra cara de la moneda es decir también las infraestructuras viarias han hecho un grandísimo daño fragmentan el territorio crean lejanía con lo cual intensifica la demanda no la necesidad la demanda de movilidad motorizada y se incrementa el uso del coche porque aquello que antes quedaba cerca ahora está más lejos eso también hay que comentarlo y luego el inmenso coste en infraestructura son billones lo que hemos gastado en este país y por eso ahora la crisis y los recortes en mantener infraestructuras viarias trenes de alta velocidad etc creación de lejanía y han ganado dinero las cuatro grandes compañías de siempre el resto lo que se ha hecho es saquear el país por ejemplo hay una viñeta del Roto imaginaos un páramo una zona así prácticamente desértica una autopista y un coche que pasa y comenta uno se deduce que hay dos personas en el coche sale un bocadillo y dice uno esta autopista no lleva a ningún sitio y replica el otro dice no te preocupes los sitios los creará ella ¿de acuerdo? la inversión en infraestructura viaria ha servido de punta de lanza del proceso urbanizador insisto y justo lo contrario tenemos que cambiar eso es decir hay que volver a modelos compactos recuperar la idea de barrio la ciudad compacta en mi terreno tradicional y a partir de aquí podemos cambiar el modelo de movilidad quitar coche eliminar plazas de aparcamiento de superficie etc etc por ahí es por donde tenemos que empezar nada solo quería contar la otra cara de la moneda que tiene la política de promoción de las infraestructuras viarias bien del público más preguntas más reflexiones ah bien perdón sí sí Juanjo nos hacía pregunta a los ponentes alguien tiene la respuesta bueno yo quería comentar antes hemos comentado bueno era para contestarte es verdad lo que dices porque yo no conozco toda la provincia de Almería pero en las partes que he estado es verdad que era muy difícil no moverse que no fuera en coche o sea estaba construida esto está lejos de esto que está lejos de esto entonces bueno la infraestructura es tal luego también lo que hablábamos del cambio de hábito poníamos como ejemplo percepción del problema yo creo que incluso hay algo más ahí hay una hay leyendas la comunicación es antiintuitiva o sea la movilidad sostenible es antiintuitiva comunicarla es lo que hablábamos antes tú cuando le dices a un comerciante que se peatonaliza en su calle va a llegar más gente a comprar dice que ni de coña ahora peatonalizas las seis meses y luego dices que se la despeatonalizas te dirá que no porque resulta que es verdad pero lo tiene muchas veces las peatonalizaciones se hacen temporales porque dicen no va a durar tres meses no os preocupéis que luego las cambiamos porque si dices que es para siempre se crea una revolución ahí pero si dices que son tres meses lo que sucede a los tres meses es que la gente dice pues es verdad tenías razón ahora estamos mejor ya no queremos cambiar la movilidad sostenible y la sostenibilidad suele ser muy antiintuitiva hay veces que el papel no reciclado es más sostenible que el reciclado siempre hay asteriscos y letras pequeñas muchas cosas lo cual lo hace muy difícil crear un discurso sólido y luego las leyendas aquí en Madrid se lo podían poner en la puerta Madrid no es para bicis es lo que oyes constantemente constantemente y a Madrid lo que se le ha puesto ha sido un manto de movilidad en una ciudad que es muy en realidad arquitectónicamente es muy amable para andar y para ir en bici a las cuestas bueno eso se puede discutir pero las puedes evitar pero la leyenda que podría poner bienvenido a la comunidad de Madrid no es para ir en bici porque es que es un mantra que se escucha constantemente y ya no es solo que tienes que intentar una percepción nueva es que tienes que combatir la percepción existente seguro que los estudiantes el input que reciben constantemente sobre movilidad es cómprate un coche que es la en realidad es como un carnet para la libertad y se venden así sobre todo para los jóvenes ya tienes un coche y ya eres libre también tienes que combatir con una comunicación que es constante hedonista y tal una cosa que yo trabajo muchos años en publicidad si os fijáis la publicidad de coches van solos siempre es un coche que va solo los coches nunca van solos el coche pide ir solo por la carretera navega navega no conduces y de repente la realidad es que estás rodeado ahí encajonado entre 28.000 coches más pero es ese mensaje que va galando siempre constantemente tienes que luchar contraer yo es que además creo que el modelo que tenemos por ejemplo urbanístico que es la primera piedra del problema y el discurso que existe alrededor de la movilidad yo creo que en una democracia y en una economía de mercado como en la que vivimos hay muy pocos mensajes en la sociedad que no estén generados por intereses económicos muy muy pocos cuando la gente dice que hay un ejemplo muy bueno que parece que uno de los primeros actos de lobby a nivel económico bueno los primeros no pero un acto de lobby económico muy divertido es que los sastres de Londres pues impusieron un poco que para ser un caballero había que vestir con corbata y con un buen traje entonces de repente esto fue hace 100 años de repente ahora nos vemos que seguimos todos vestiendo con traje con corbata porque hace 100 años un interés económico de un lobby desastre de Londres decidieron invertir dinero ahí vale entonces esto pasa un poco en muchísimo esto pasa mucho en movilidad porque tenemos hay unos lobbies unos intereses económicos que son los fabricantes de coches y las constructoras que tienen un interés económico que además como ha dicho antes Luis generan muchísima riqueza el fabricante de coches crea mucha riqueza en este país entonces lo que hay que ver es que genera más riqueza el fabricante de coches o una movilidad sostenible y esto es un debate que también ha dicho Luis que no hay debate este es un debate que tiene que tener la sociedad española bueno había una cosa curiosa con lo de fabricante de coches cuando tú haces tú sabes más de este tema bastante más pero tú cuando haces la ecuación de el dinero que da la industria del automóvil porque nunca en esa ecuación metes las externalidades nunca se meten entonces todo resulta mucho más rentable porque es que le quitas tres piezas a la ecuación entonces sale la suma que tú quieras evidentemente yo también soy de la opinión de que la industria del automóvil no ha creado riqueza neta en el país sino más bien justo un sumidero de recursos porque no está contando no hace las cuentas completas digamos bien más palabras del público adelante por favor yo quería preguntar al ponente de la mensajería en bici si nos puedes contar algunas cifras sobre tu negocio o tu empresa un poco más evolucionando y eso pues sí te puedo contar que ha sido una proyección hacia arriba y que luego pues por diversos motivos ya sea ahora en este momento la crisis y en su momento el tema de la comunicación por correo electrónico porque claro cuando nosotros empezamos eso todavía no había eclosionado y se movía muchísima documentación pues a través de mensajero y ahora se utiliza se utilizan las nuevas tecnologías como es lógico entonces en ese sentido ha sido un pico y una bajada ¿cuál es nuestro reto ahora? pues como el de cualquier actividad que está bajando su volumen de negocio es encontrar nuevas formas de negocio sin traicionar tu filosofía y tu ideal y pues ahora mismo en este momento nosotros vemos la oportunidad a través del transporte no solo de documentación sino también de paquetería o sea tú una caja de zapatos no la puedes mandar por mail ¿no? necesitas a alguien que la transporte y bueno pues hay nuevas bicicletas nueva tecnología que nos permite poder apostar por eso yo más que cifras tendría esta visión vaya ¿y el nombre cuál era? perdone el mío de la mensajería no, de la mensajería sí, Trevol gracias nada gracias con respuesta a los emprendedores y los servicios que se pueden ofrecer en el ámbito de la movilidad algo más propuesta además del reparto de paquete mensajería etcétera hay todo un campo por explotar que es el de la distribución de mercancías en el último tramo más allá de cartas o paquetes o cajas de zapatos pensad en el día que ya se patronizan los centros históricos la distribución hacia las minoristas no puede ser ya de la manera tradicional entonces ahí hay todo un campo amplísimo para los emprendedores para que inviertan en cargo bikes en distribución de mercancías en lo que se llama distribución de mercancías en el último tramo en París por ejemplo está sucediendo lo que tú comentas se ha patronizado el centro no se deja pasar a vehículos motorizados y ya necesariamente se tiene que repartir en el centro de París en bicicleta esto se está haciendo en Sevilla en algunas zonas del casco histórico hay empresas que han abierto en el último año nueva creación de empresas y emprendedores que han iniciado negocios justamente en este sentido en esta dirección han invertido en comprar cargo bikes y ofrecer servicios de reparto de mercancías a minoristas y bueno yo pienso que en Madrid se debe de hacer también esto llegará lo veremos nos parece increíble a día de hoy pero esto estoy convencido que lo veremos no lo verán nosotros sino que lo veremos nosotros en cuestión de años en el centro de Madrid voy a hacer una referencia sobre el tema del peligro que tiene la estadística de que quiebran las empresas antes de un año de existencia y esto es una mala noticia pero también es una buena noticia y es que es mejor que quiebren al año que quiebren a los 5 años imagínate que 5 años ya ha quebrado por lo menos un año y dices bueno oye un año trabajo 55 años en mi vida creo que es es afrontable desde luego es mucho mejor nosotros también nosotros emprendedores dedicados a formar y asesorados con emprendedores concretos de sostenibilidad ambiental también vemos que muchos no cuajan pero desde luego es mucho mejor evidentemente darse el batacazo en el primer año y así dar un paso al lado cambiar y dar una vuelta a modo de negocio a la idea y ir hacia otra cosa mucho mejor eso que luego pegarte el batacazo cuando llevas ya 3 o 5 años tenemos que ir cerrando me dicen desde la organización hay más preguntas por parte del público más reflexiones nadie más bueno pues entonces si os parece cerramos damos las gracias a los ponentes a todas las empresas que aquí han presentado sus proyectos a la EOI por la organización de estos talleres y estos espacios green jobs tan interesantes a mi me parecen de los más interesantes quizás de esta semana a CONAMA por supuesto por la organización del congreso ha tenido mucho mérito de lo que han hecho sabéis que hace dos semanas o tres semanas supieron del cambio de sede han pasado dos semanas durísimas organizando todo esto y tiene mucho mérito de lo que han hecho en tan poco tiempo y nada pues agradeceros a todas vuestras asistencias animaros a que emprendáis en este ámbito de la movilidad urbana recordad que habría que situarlo en el marco más amplio de una reformulación del concepto de movilidad del concepto de velocidad del propio concepto del espacio público de la ciudad y en ese ámbito mucho más amplio que la acción de la mera movilidad estaríamos hablando de accesibilidad de peatones de paisaje urbano contemplación de espacio público etc. en ese gran ámbito hay mucho por hacer y os animamos a que creéis ideas y proyectos innovadores en esas cuestiones tan interesantes muchas gracias a todos gracias muy bien muchas gracias chicos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.